HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos saludar a Ángel Antonio Serrano Santos por estar cumpliendo 5 añitos de parte de toda su familia, de sus abuelos y demás familiares Que la pases de lo mejor También saludamos a Nathalie Villalobos que está cumpliendo un año más de vida Felicidades en tus 11 años, que Dios te bendiga de parte de su prima Mixa y toda su familia Saludamos a Bersely por estar cumpliendo años, felicidades Bersely Blandín en tu día, de parte de toda tu familia y todas las personas que te queremos Te saludamos en este día tan especial Saludamos a la mejor suegra, que Dios te bendiga grandemente y que cumplas muchos años más Te queremos mucho, que la pases de lo mejor de parte de su nuera Génesis De toda su familia saludamos a Santiago Elvir, el Chelito, por estar cumpliendo su primer año de vida Le deseamos que nuestro divino creador lo bendiga y que crezca en amor y devoción a Dios Los más sinceros deseos de parte de toda su familia Felicidades a Isis Pamela, que hoy está cumpliendo años, que Dios te bendiga y te dé muchos años más Los más sinceros deseos de parte de toda tu familia Felicidades a Griselda Álvarez por estar de cumpleaños Por estar de plácemes el día de hoy, te saludamos Te deseamos lo mejor y que Dios te bendiga, te queremos mucho, que la pases bonito Hoy es un día muy especial y es por eso que saludamos a la negrita Marcela Que Dios te bendiga, feliz cumpleaños de parte de tu madre, que te ama mucho Queremos saludar al mejor esposo por estar de cumpleaños Que Dios te bendiga, Lisandro Alcerro, te felicitamos en este día de parte de tu esposa que te ama muchísimo Este día es doblemente especial ya que está cumpliendo años la mejor de las madres, Araceli Andrade Y la mejor suegra, Norma Oyuela Le deseamos que Dios las bendiga grandemente y que cumpla muchos años más Que disfruten en amor y alegría de parte de toda su familia Le deseamos que la pase espectacular hasta la colonia Las Brisas Que Dios le den mil años más, felicitaciones Muchas bendiciones a María Milagro García Felicidades de parte de la familia y en especial de su hija Sheila Ordóñez Hoy está el cumpleaños Omar Emanuel Moncada En sus dos añitos le deseamos que la pase espectacular En este día también queremos saludar en sus 15 primaveras a Naomi Gires Ventura Mesa Le deseamos que Dios le bendiga y le abunde de bendiciones su vida Esperamos que sigas cumpliendo muchos años más Los más sinceros deseos de sus padres, hermanas y amigos que le quieren mucho Felicitamos a Cristina García Quien es la mejor madre y de parte de sus hijos, nietos y bisnietos Le deseamos muchas felicidades La amamos mucho también de parte de su yerno y toda su familia Que la pases de lo mejor, bendiciones HCH felicita a los cumpleaños de este día